Música Hey que tal amigos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les tengo otro increíble video de la sección dibujos fáciles de hacer En esta ocasión vamos a dibujar a Deku y a Naxo Espero que les encanten los dibujos y vamos a comenzar Pero antes de comenzar les quería comentar que el video de hoy es patrocinado por la aplicación Project Set Así que vayan corriendo a descargarla y utilicen mi código Billy A Así como se muestra en pantalla Porque gracias a eso me ayudan a comprarme más materiales para dibujar Y bueno también les quería dar las gracias a Project Z por confiar en mi canal Muchas gracias Primero que todo Project Z es una nueva e increíble aplicación social para personas como tú Donde los usuarios se relacionan por grupos o temas de interés Principalmente utilizada para hablar con gente con nuestros mismos gustos como anime, videojuegos Y hasta de dibujo para que compartan conversaciones de sus gustos diarios y puedan pasar ratos agradables Les prometo que no se aburrirán La nueva función Meet que básicamente te enlaza con otra persona que tiene tus mismos gustos Pudiendo hablar de manera textual o por voz Y es que la verdad a fin de cuentas se vuelve muy divertido Esto hace que puedas conocer gente todos los días Y lo más genial que le gusten las mismas cosas que a ti Otras increíbles funciones como la sala de cine En donde en una sala de chat te permitirá ver videos o escuchar música junto a tus amigos o gente nueva También puedes agregar un enlace de YouTube para ver videos favoritos y mostrárselos a ellos También puedes interactuar en diferentes chat en el modo roleplay En el cual por ejemplo yo me aní a este de Kimetsu no Yaiba Y me dieron el rol de interpretar a Kyogai Un demonio bastante peculiar Y lo que más me gustó es que la gente no es nada tóxica Son bastante amables Y por eso amigos se las recomiendo al 100% La sección de círculos en donde puedes crear o participar en miles de círculos que hay Que básicamente son como grupos Permitirá interactuar con temas específicos Así que amigos y amigas los espero en mi grupo llamado Dibujando con Billyar Que bueno básicamente cuando se registren en la aplicación Busquen de como Billyar Y ahí en mi muro va a aparecer el círculo Abajo en la descripción del video el link para que vayan y descarguen la aplicación Y no olviden utilizar mi código BillyA Y ahora sí que sí comencemos con nuestro dibujo Para nuestro primer dibujo vamos a dibujar a Naxu de Fairy Tail Que bueno la verdad es que es una serie bastante increíble No me la vi toda hace algún tiempo Pero pues me gustaron los primeros capítulos Para comenzar a hacer este dibujo simplemente voy a centrar un poco en la parte de la hoja Ya que la hoja pues es un poco pequeña pero decidí hacerlo grande Y bueno como este es un video fácil pues vamos a hacer simplemente lo que viene siendo la parte de la cabeza Voy a trazar primeramente una línea un poco centrada A partir de ello vamos a empezar a hacer ojos bueno estilo obviamente pues anime Y un poco almendrados inclinados hacia arriba Que queden como en forma de punta Igualmente una vez teniendo esta parte cerca de esa línea que tracé Terminando que es la nariz voy a hacer lo que viene siendo una ceja para ir cuadrando el otro ojo No olvidemos que el rostro está un poco en tres cuartos así que hay que hacer el otro ojo un poco más grandecito Y bueno teniendo muy en cuenta que esté bien proporcionado En esta parte del ojo lo voy a hacer más grueso en la parte de abajo Teniendo en cuenta la parte que bueno que sea un poco almendroso No olvidemos que siempre vamos a tener pues nuestro borrador para corregir siempre Igualmente pues es un boceto No lo vamos a hacer muy de afán porque pues obviamente nos va a quedar desproporcionado Una vez teniendo ya cuadrado esta parte vamos a hacer las pupilas Y vamos a ir cuadrando la parte de la nariz No olvidemos hacer líneas muy suaves teniendo muy en cuenta la proporción del dibujo Y una vez teniendo esta parte vamos a empezar a dibujar lo que viene siendo la parte de la cara La parte de las mejillas Y es un poco en la parte de la boca teniendo muy en cuenta esa proporción No olvidemos que la parte bueno de donde empieza la primera línea es a donde termina Pues muy teniendo muy en cuenta que parte la parte de los ojos la parte de la pupila Entonces no hay que hacerla ni muy grande ni muy pequeña Una vez ya teniendo la parte de la boca ahora sí Vamos a empezar a ir haciendo una línea hacia el mentón En esta ocasión no vamos a dibujar la línea completamente hacia el mentón Porque Naxu va a tener pues su Fanda Así que pues bueno en esta parte vamos a dejarla un poco incompleta Para dibujar la otra parte de la cara empecé dibujando un mechón Muy cerca del ojo donde termina el ojo esa parte en punta Hice un mechón para ir determinando pues esas líneas de la parte de su mejilla Hacia el mentón como dije anteriormente Vamos a trazar una línea para determinar lo que viene siendo la parte de la bufanda Y después ir dibujando sus orejas No olvidemos nuevamente la proporción de nuestro personaje Y de aquí vamos a partir nuevamente a dibujar su bufanda Unas líneas bastante suaves Tratando de hacerlas pues obviamente precisas Pero pues como es un boceto no hay necesidad de dibujarlas tan prolijas Parte del cuello no olvidemos esta parte del cuello obviamente Y así amigos vamos a ir dibujando a nuestro personaje Una vez siendo terminado su bufanda Vamos a dibujar mechón por mechón Y ya es cuestión de organizar cada mechón Y ya es cuestión de organizar cada mechón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. para ir como les digo cuadrando cada línea en su estructura que quede bien proporcionada una vez teniendo la parte de la nariz bueno ya que el personaje tiene la cara un poquito inclinada hacia arriba dibujé la parte de la nariz muy muy cerca a los ojos y después la parte de la boca un poco hacia abajo obviamente abierta y sonriendo muy característico de nuestro personaje una vez teniendo estructurada esta parte y gran parte de su cabello que como les digo es bastante largo fui determinando la parte de la cara en esta ocasión son líneas bastante inclinadas hacia bueno el centro que viene siendo la parte del mentón teniendo muy en cuenta que quede pues proporcionado en esta ocasión pues me ayudé un poco del bojador porque como les digo pues sin líneas guías y sin absolutamente nada se torna un poco complicado pero lo bueno es que cuando hacemos dibujos así ya después cuando vayamos a hacer con líneas guías se nos torna muy pero muy fácil entonces no sé si me hago entender que al momento de hacer dibujos tan difíciles después se nos van a tornar fáciles y bueno una vez teniendo la parte de la cara estructurada la parte del mentón su mejilla fui realizando lo que viene siendo la parte de sus orejas haciéndolas un poco bueno grandecitos grandecitas sentí que el toque quedaba mucho mejor la parte pues obviamente de su cuello porque ahorita vamos a dibujar pues un poco su traje la parte del cuello del traje bueno de su uniforme bueno una vez teniendo esta parte estructurada vamos a continuar dibujando la parte del cabello que como les digo un poco es un poco desordenada pero pues obviamente tenemos que estar viendo la parte de la proporción del cabello que no nos queden muy grandes ni muy pequeños tampoco la cabeza tan grande porque si pues es muy importante esto cuando los personajes tienen el cabello muy muy desordenado entonces igualmente tenemos nuestro borrador para corregir tómense todo con calma no se apresuren a hacerlo porque igualmente pues yo me demoro bastante pero pues como pongo el video a cámara rápida pues bueno piensan ustedes que lo hago rápido pero no es así igual siempre en la edición para que a ustedes les quede bastante fácil para realizar el dibujo y así continuamos con nuestro personal gracias una vez tengamos delineado nuestro personaje con mucha calma y mucha paciencia vamos a continuar nuevamente como el anterior personaje de Naxxu con el mismo lápiz agregarle un par de sombras para que quede más profesional nuestro dibujo y más prolijo que la verdad me encanta como queda no olvidemos cuadrar la parte de las sombras donde creamos necesario que se genera una sombra bueno esto también nos ayuda a practicar hacer los bueno los sketch y toda esa parte la parte de la corbata y un poco el cabello para determinar un poco bueno como si tuviera el cabello más color que la piel pues que obviamente el personaje a color pues tiene el cabello un poco bueno esa estructura como que verde con negro y bueno amigos espero que les haya encantado mucho este video tanto como a mi a mi también me encantaron mucho los personajes déjenme en la caja de comentarios que personaje les gustó más no olviden regalarme un like suscribirse al canal y nos vemos hasta el próximo video espero que estén teniendo unico ¡Suscríbete!